Dada las rectas L1 y L2 que se intersectan, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A, que es perpendicular a la recta L1 y corta a L2. Empezamos con la solución. Sea la recta L1, X menos 1 sobre 2, igual a Y más 2 sobre 3, igual a 5 menos Z sobre 4. Esta recta simétrica la vamos a convertir en una recta en la ecuación de la recta paramétrica. Resulta, XYZ, X va a ser igual a 1 menos 2T, Y es igual a menos 2 más 3T, y Z es igual a 5 menos 4T. Aquí, en la ecuación vectorial, podemos identificar el vector dirección de la recta L1. 2, 3 y menos 4. 2, 3 y menos 4, que son los coeficientes del parámetro T. Tomemos la recta L2, que es X igual a menos 2, Y menos 1 sobre 1 es igual a Z más 2 sobre 2. Realizamos el mismo trabajo. X es igual a menos 2, Y es igual a 1 más T, y Z es igual a menos 2 más 2T. Y obtenemos el vector dirección de esta recta U, 0, 1, 2. Muy bien. Tenemos los dos vectores direcciones de las dos rectas que nos han dado. Recordemos que la recta L1 y la recta L2 se intersectan. Entonces, vamos a definir y encontrar el vector W, con la condición que W sea ortogonal al vector V y que W sea ortogonal al vector U. Por la definición de producto vectorial, W va a ser B por U. Aplicando la definición, el vector W y J, K, escribimos las componentes del vector V, 2, 3, menos 4, y del vector U, 0, 1 y 2. Desarrollamos este determinante, tomamos I, eliminamos la fila, la columna, menos J, eliminando la fila y la columna, y K, eliminando la fila y la columna, 2, 3, 0, y 1. Esto nos va a dar entonces el vector B, demostrando, 10I, menos 4J, más 2K. Las componentes del vector W serían 10, menos 4, y 2. Muy bien. Lo que hemos determinado es el vector dirección de la recta que nos están pidiendo encontrar. Vamos a definir la recta L, la que nos piden calcular. Tenemos que tener un punto de paso. Vamos a escoger el punto A que nos dan en los datos. Ese punto A es menos 1, menos 2, y 0. Y además tenemos su vector dirección que hemos encontrado como W, 10, menos 4, y 2. Muy bien. Teniendo acá la ecuación, recordemos que nuestra ecuación vectorial se define como punto P es igual a P sub 0, más S veces B doble. Reemplazando los datos, nos quedaría menos 1, menos 2, 0, más S veces el vector dirección, 10, menos 4, y 2. Que sería la ecuación vectorial de la recta que nos han pedido calcular. Con lo cual termina el ejercicio.